¡Venga! 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 tus labios quisiera a la que ella sabe gozar y se le sigue y se le hagan gozar que eres mío talla hechicera que linda y hechicera como el cantor de una rosa que y y y y y ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! ¡Venga! Niña Salerosa Besa tus labios quisiera Besa tus labios quisiera ¡Venga! 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 Como dicen ¡Eres libre! Que linda y el quisera Que linda y el quisera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa